Llevo un amuleto de tristeza Muy adentro y aunque mis entrañas Es como pintar nada y así seguir a nada Y morir en silencio, en silencio Llevo un amuleto de amargura Detiene la ilusión a ver si dejo de llorar Detiene el corazón a ver si lo hago respirar Es como pintar la nada y así seguir a nada Y morir en silencio No, no puedo resistir No, me siento ya morir Solo en la vida no puedo continuar así Llevo entre el morbo y la esperanza Soy la asombra oscura de un momento que existió Soy el recuerdo bajo de algo que vivió Y saber que no hay nada, todo siempre acaba Es mi ser un lamento No, no puedo resistir No, me siento ya morir Estoy solo en la vida No puedo continuar así No, no puedo resistir No, no puedo resistir No, me siento ya morir Estoy solo en la vida No puedo continuar así No, no puedo resistir No, no puedo resistir No, me siento ya morir Estoy solo en la vida No puedo continuar así No, no puedo resistir No, no puedo screwdriver No, me siento ya morir Estoy solo en la vida No puedo continuar sin ti Solo en la vida No puedo coger la vida Para hacer la vida, no puedo continuar sin ti.